¿Cómo hacer el nudo de la corbata en cuatro pasos? Lado corto a la derecha, que va a ir detrás. Lado largo que suele haber, que va a ir delante, a la izquierda. Primer paso, cruzamos. Por detrás el lado corto. Esta es mi mano izquierda. Sujetamos. En plan gancho, con el índice del pulgar. Primer paso, ya está hecho. Segundo paso, el más complicado de explicar visualmente. Se pasa por detrás, simplemente con coger el dedo gordo, pero no por aquí, sino por aquí, por este lado, ¿vale? Se pasa por aquí. Segundo paso, ya hecho. Tercer paso, se envuelven los tres dedos. Y se mete, ahora ya sí que sí, por aquí detrás. Y ya, el último paso, una vez ya lo sacas, utilizas el hueco de los tres dedos. Y ya, aquí hay un pupurrí, pero que si se estira, se estira, se estira, ya te queda hecho el nudo de la corbata. Párate. Párate.